Le darían la libertad a cambio del pago de lo que se conoce vulgarmente como fianza, una caución real. Va a tener que poner un dinero determinado justamente para complicarle una posible fuga. El juez descartaría un entorpecimiento en la investigación. Es cierto que hay mucha prueba, si bien la Fiscalía está trabajando en nuevas pruebas, la mayor cantidad de pruebas está realizada y las decisiones que le darían la libertad... Me río socarronamente porque me parece que la situación de la víctima, en este caso del denunciante, es sensible. Su abogado Leo Sigal denunció en las últimas horas que está siendo amenazado o estaría siendo amenazado tanto él como su familia. Digo, a mí me suena a entorpecimiento o a posible entorpecimiento de la investigación. Si esto es así, ha pedido una custodia para este hombre. E incluso no se descartan nuevas imputaciones respecto a la mafilia o a esta banda, a estos amigos, ¿no? A estos amigos de elegante. O sea, una investigación que avanza, pero por otro lado, la justicia que le daría la libertad.